a San Joaquín de Flores en Heredia para investigar la vida de este hombre porque los vecinos dicen, algunos que es cruzrojista otros que se gana la vida cortando cabello y otros me dicen que es apasionado por los caballos así que, ¿qué profesión tiene? eso lo vamos a ver en este momento para eliminar nuestras dudas teníamos que encontrarlo en sus ocupaciones y así lo hicimos, nos fuimos a la Cruz Roja de San Joaquín de Flores y allí comprobamos que sí nuestro amigo Manrique Alfaro es cruzrojista de vocación aquí se desempeña como colaborador desde hace muchos años cuando descubrió que auxiliar a los demás desinteresadamente es algo que le da satisfacción cada emergencia que salimos ya no tenemos que esperarnos mucho acá tenemos que llegar a lo más antes posible depende de la emergencia que sea ya sea un accidente, tránsito, una caída de alguna persona ahí estamos ¿Alguna emergencia que ya lo haya marcado a usted? ¿Usted la recuerde? ¿Usted fue un episodio muy triste? Sí, una vez hace anillos un señor aquí le impactó un carro se le tiró un bus de a la abuela del cual él murió y uno ya en ese momento ya no podía hacer nada ya incluso la esposa me agarraba y me hacía ¡sálveme, sálveme! pero resulta que nuestro amigo Manrique parece ser un poco inquieto porque no le basta con su oficio de cruz rojista aquí en otro sector de San Joaquín se dedica al oficio que aprendió desde que fue adolescente La peluquería estuvo presente en toda la familia desde siempre y como aprendió COVID hasta hoy le ha sacado provecho suficiente Ahí tratamos de dejarlo lo mejor posible y que queden bien que se vayan contentos ¿Cuánto tiene que estar en este local? Yo aquí tengo 15 años de estar ¿Quién le enseñó esto? Esto me enseñó un tío político con unos primos allá en Heredia Ahí trabajaba Ahí trabajaba de hoy de 14, 15 años empecé ahí y una vez le dije a un primo mío que se ocupaba que le barbiera ahí la barbería y sí, se me dio y me fui para ahí y ahí empecé poco a poco y gracias a Dios hoy y por hoy ya estoy aquí trabajando La tijera ha sido su entrañable amiga tan amiga que en otras labores que desempeña también está con él Manrique es un apasionado de los caballos y por eso le dedica tiempo y cariño Ya ahí le hacemos la cosita al caballito también para que él busca lo más mejor posible ¿Le cuesta más? ¿Celutear un caballo o una persona? Ah, un caballo por supuesto porque se enoja mucho y hay que tener cuidado ¿Se enoja más y le corta la oreja? Claro que sí lo patea es capaz a uno ¿Por qué le gusta esto de los caballos? Ya, esto es una pasión que tenemos de familia Ya uno lo trae en la sangre porque los caballos han tenido caballos han tenido vaquillas Un hombre de tres caras de tres facetas que lo llevan por la vida haciendo el bien y disfrutando las oportunidades que lo hace en personaje de San Joaquín de Flores